¡Muy buenos días a todos! ¡Soy Folagor y bienvenidos a Pokémon Super Zafiro! ¡Vamos a continuar despoletando el episodio de ayer! Estamos por la noche, compañeros, ¿qué cojones? Estoy grabando por la noche porque ya sabéis que este fin de semana me voy, pero, pero, pero... He acabado directo de Inazuma y he dicho, bueno, pues voy a grabarme un episodio, un par de episodios de Pokémon Super Zafiro antes de cenar. Así que, básicamente, eso. Bueno, ayer terminó, para mí esta tarde he terminado el episodio gritando literalmente porque soy retrasado. Soy absolutamente retrasado, ¿qué quieres que te diga? A lo mejor por grabar en una hora que no debería de grabar, empiezo a perder vidas. O a lo mejor empiezo a ganar vidas como un animal, bueno, a ganar vidas, a no perderlas, mejor dicho. Bueno, tenemos a Patriot a nivel 17 y también tenemos a Beautyfly a nivel 17. Por lo tanto, ninguno de estos dos Pokémon va a ser el titular en el combate de hoy, la verdad. Este Pokémon hubiese sido muy bueno porque tiene encima la habilidad Enjambre. ¿Qué es lo que hace ver la habilidad Enjambre? Bueno, potencia y ataque de tipo bicho, por lo tanto, estoicismo hubiese pegado bastante, bastante más. Aparte de con Stab, pues con la habilidad, o sea que muy bien, la verdad. Es un buen Pokémon, honestamente, y para tenerlo en cuenta, bueno, en el futuro, no hoy, obviamente, hoy desde luego ya no. Pero en el futuro, pues, es posible. Así que nada, ¿a quién ponemos, compañero? Los cuatro son débiles contra el tipo tierra. Eh, pues a Venonat. Vamos a poner a Venonat, amigo, vamos a levelearlo, vamos a ponerlo a nivel 17 y vamos a rezar un poquito para que no tenga que pelear contra Venonat. He leído comentarios, ¿vale? He leído un comentario bastante bueno de, básicamente, cuáles son los Pokémon que tiene el líder del gimnasio, así que vamos para allá. Vamos a levelar aquí Obdo. No creo que evolucione a Venomoth, ¿verdad? Bueno, no creo que evolucione, no. No evoluciona a Venomoth porque creo que lo evoluciona hasta dentro de un tiempo, la verdad. Así que nada, picadura, no me convences nada, nivel 15 y nivel 16 para Folagor, para Folagor. No queremos más, no queremos más, ¿vale? No queremos más, vale. Todo perfecto, todo correcto y yo que me alegro. Vale, dicho esto, así es el equipo con el cual nos vamos a enfrentar a la líder del gimnasio. ¿Tengo miedo? Mucho miedo, pero mucho miedo, ¿eh? O sea, cuando digo que tengo mucho miedo es que tengo mucho miedo de verdad. Pero bueno, voy a intentar que no pase nada raro, que no ocurra nada extraordinario, que no me mate, que yo que sé qué cojones puede pasar. Bueno, contigo ya peleado, contigo ya peleado, pero con la otra no hay que saltársela, ¿eh? Vale, me la salto perfecto y ok. Vale, aquí está Petra. La líder tiene un Archen, un Omanite, un Tairunt, un Anorith, un Lilep y un Nosepass, ¿vale? O sea, la líder tiene bastantes buenos Pokémon. El problema de Archen es que pega como un animal de granja. Pero cuando digo animal de granja, digo animal de granja, ¿eh? Pero de granja. Así que no sé cómo voy a hacerlo. Lo primero que voy a hacer va a ser darle una valla aranja a los Pokémon, ¿vale? Vamos a dar una valla aranja a este. Vamos a darle también una valla aranja a mi pana Joel. Vamos a darle también una valla... Bueno, tiene una valla aranja ya. Vale, vamos a dar una valla aranja a Pancham, a Sarai. Vamos a darle una valla aranja a Teddy Ursa también, por si acaso. Y vamos a darle una valla aranja a Cami, por si acaso. Y le voy a dar una valla... Es que tengo ocho vallas aranja, coño. Le vamos a dar una valla aranja a todo el mundo, ¿vale? Para que vaya por lo menos subiendo un poquito. Tenemos super pociones y mierdas. Vale, ¿qué hago contra ese Archen? Es una buena pregunta, la verdad. Ese Archen está a nivel 14. Sarai no puede hacer nada, obviamente, porque es tipo lucha. Bueno, ¿es siniestro o es lucha puro o es lucha siniestro? No es tipo siniestro, ¿vale? Es tipo lucha, pero tiene golpecarte con rompe moldes. No está... La verdad que nada, pero que nada vale. Este Pokémon yo creo que puede ser muy bueno, pero evidentemente no contra Archen. Porque Archen le revienta. Además tiene el pico afilado, tiene el objeto que es Jesucristo con tres pistolas. Vale, Catriel. A ver, Catriel. ¿Puedes hacerlo bien contra Archen? Tenemos llanto falso que baja... No, este la verdad es que no lo hace muy bien. Este tiene malicioso, pero no me vale. Este tiene hidropulso. Yo creo que Joel puede ser el Pokémon clave, la verdad, contra Archen. Luego tenemos a este que tiene intimidación. Bajamos el ataque. Lo mismo Cami es interesante, porque aparte luego tiene ojos tiernos, que está bastante guay. Y malicioso, que baja defensas. Pudo meter mordisco, puedo meter antojos. O sea, no está mal, ¿eh? Intimidamos. Metimos ojitos tiernos con la defensa que tiene. Yo creo que tanquea todo lo que le eches en cara. Y luego ya creo que podemos cambiar de Pokémon. Y si ya cambiamos, pues vamos viendo. Yo creo que Cami es la call, ¿eh? Posiblemente. O pegar con Joel y luego, si acaso, cambiamos a Cami si lo vemos un poco complicado. Pero yo creo que Cami, la verdad, que creo que lo puede hacer bastante, bastante bien. Así que nada, abrimos con Cami. Y es verdad que los ataques que tiene son bastante poco eficaces. Es el problema. Que son bastante poco eficaces. Si tuviera algo mejor, la verdad que sería clave, pero no lo tiene. Tengo algún MT guapa o algo así por el estilo. Tengo Ecoboz, pero Ecoboz no lo puede aprender nadie. Es que yo creo que abrir con Cami es una idiotez. Vamos a abrir con Joel. Abrimos con Joel hidropulso y de ahí vamos rezando. Bueno, si de repente me hace un cambio y me cambia a Lilep, pues yo... Es que, a ver, el problema es ese. Que haga hidropulso y de repente quiera cambiar a Lilep, que tiene colector. O sea, se sube el ataque especial. Es que si se sube el ataque especial ya me obliga a utilizar el llanto falso de Catriel. Bueno, no, no, es que no. Es que ya me mete hostias con todos, la verdad. Me mete hostias, pero como panes. Bueno, tengo aquí Obdo. Bueno, no, es que me mete hostias con todos. ¿Qué cojones? Sería con Ruli. A ver las defensas. ¿Cuál es el Pokémon más defensivo que tengo? 34, 25, 30, 30, 32, 28. Todos son más o menos iguales. 28, 20, 22, 22, 22, 26. La verdad que los más defensivos son literalmente Joel, Kami y Ruli. Los demás, la verdad, es que son bastante menos defensivos. Bueno, vamos con Joel. Vamos a ver la hostia que nos da ese cabrón de Archen. Y... Y a jugar. A jugar, amigos. A jugar. ¿Qué cojones? Vamos a jugar y que sea lo que Arzuz quiera. Hola, buenas tardes, compañera de la Metalurgia. Tengo mucho miedo en este combate. Pero mucho, mucho, mucho miedo. Tal y como esperaba. Estaba segura de que seríais capaces de llegar hasta mí sin mayores dificultades. ¿Me harías el favor de enseñarme tus Pokémon y tus técnicas de combate? Uy, 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 vamos para allá. ¡Primer gimnasio de Pokémon Super Zafiro! Vamos para allá. Voy a beber un poco de agua porque esto va a ser complicado, ¿eh? A ver, me abres con Archen, ¿verdad? Archen, vale, ahí está. A ver, es Archen, no Archeo, pues también te digo, ¿eh? O sea, no es el último Pokémon. Yo, o sea, quiero decir, pega fuerte, pero yo creo que pego más, ¿no? Hidropulso, ¿somos más rápidos? ¡Ah, bueno! ¡Si somos más rápidos, chavales! Tranquilidad, hombre, me lo he cargado de un golpe. Venga, está... ¿No? Tumba rocas, me baja la velocidad. No me ha quitado nada, menos mal que lo he hecho. Vale, me baja la velocidad, me da igual. No voy a hacer Hidropulso ahora. Voy a hacer placaje. Vale, utilizo Super Poción. Vale, se cura entero. Bueno, no pasa nada. El placaje. Vale, y ahora... Hidropulso. No creo que acabe de Pokémon, ¿no? No, doble equipo, bueno. No me la querrá liar, ¿no? No me la vas a querer liar, ¿no? Hidropulso. ¡Vale, golpea! Le mata, ¿no? Le mata, 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 le mata. Vale, 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 golpea crítico. Joder, ya le podía haber dado el crítico antes. Me cago en la cona, coño. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Nos hemos cargado Archen. Encima subo a nivel 17, lo cual es genialítico. Tenía que haber activado el reparter experiencia, la verdad. Pero bueno, no pasa nada. Lilep, hombre. Lilep, obviamente, el cambio era este. Contra Lilep, ¿qué podemos hacer? A ver, yo creo que contra Lilep, sinceramente, creo que Sarai lo hace bien. Cambiamos a Sarai. Tiene golpecárate. No creo que ocurra nada raro. Espero que no ocurra nada raro, yo que sé. A ver. Ahí está Lilep. Tengo miedo, ¿eh? Este es un Pokémon que me da miedo. Avivar o golpecárate. O malicioso, ¿eh? Malicioso. Vale, son más rápidos. Perfecto. Cosa que ya sabemos. Vale, malicioso. Le bajamos la defensa. Tumba rocas. ¡Evite ataque! Perfecto. Perfecto. Vale, golpecárate. Esto va a meter opción, ¿eh? Ahí está golpecárate. ¡Pum! ¿Cuánto quita? Más de la mitad de la vida. Le mata, le mata. No le mata de un golpe. Vale, tormenta de arena. Uf. Tormenta de arena puede ser... Puede ser turra la tormenta de arena porque aumenta la defensa especial de los Pokémon de tipo roca, ¿eh? Y eso es complicado, la verdad. Y encima golpea turno por turno. Pero bueno. Eh, creo que le mato ya de golpecárate. Vale, golpecárate y fuera. Perfecto. ¡Pum! A tu casa. Vale, perfecto. Nos cargamos al Lilep. El único problema es la tormenta de arena. Pero bueno. Creo que la tormenta de arena a Marston no le afecta porque es tipo tierra. Por lo tanto, no afecta ni a los rocas, ni a los tierras, ni a los aceros. Así que creo que estamos bien. Vale. Nose Pass. Vale, vamos con Joel. Nose Pass es tipo roca puro. Es hidropulso esto. Haría bofetón lodo o disparo de lodo, mejor dicho. Pero creo que es mejor hidropulso, la verdad. Ahí están, Nose Pass. Nivel 16. Vale, hidropulso. Ahí lo llevas. Somos más rápidos. Pega como animal de granja. Bueno. Eso de que pega como animal de granja no tanto. Vale, pero tus barrocas no me quita mucho. Vale, vale. Estamos de locos, ¿eh? Me baja la velocidad. Me da igual. Voy a hacer disparo de lodo. Para bajarle también la velocidad. Vale. Se quedan rojos. Le bajamos la velocidad. Perfecto. Tiene una valla. Valla qué. Valla aranja. Vale, perfecto. Valla cidra, perdón. Vale, fijar blanco. ¿Cómo que fijar blanco? Cuidado, ¿eh? Vale, ahora hidropulso. Y yo creo que me lo cargo. ¡Perfecto! ¡Nos hemos cargado el Nose Pass! ¡Pinta bien! ¡Pinta muy bien de momento, eh! ¡Pinta muy bien de momento! Tyrun. Vale, vamos a cambiar de Pokémon porque me ha bajado la velocidad y no me convence. Vale, con Tyrun vamos a sacar a Kami. ¿Sacamos a Kami? Que Tyrun es dragón, creo, ¿eh? Entonces el agua no le afecta tanto. Vale, Tyrun. Ok. Intimidamos y ojitos tiernos. Y se va a quedar tonto. Ojitos tiernos. ¿Vale? Es muy bueno, ¿eh? Este Pokémon con ojitos tiernos es bueno, ¿eh? Pulso dragón. ¡Hostia! ¡Que es especial, loco! ¿Qué? Pega por lo especial. ¿Qué cojones es esto? Vale, vamos con Rui. ¿Tienes pulso dragón? Vamos con Rui, que soy tipo hada. Ahí va. Tramparrocas. Bueno. Bueno, tramparrocas no me convence. No me gusta, ¿eh? Pero bueno. Beso drenaje. Ahora ya... Buah. Mordisco. Perfecto. Soy tipo hada. Soy tipo hada, chaval. No muy eficaz. Beso drenaje. A ver lo que le pega a esto. Le tiene que pegar bastante, ¿eh? ¡Madre, madre, madre! ¡Siguan sotea! ¡Qué barbaridad lo de Ruli, tío! Lo de Ruli no tiene sentido, tío. ¡Qué barbaridad este Pokémon es! Menudo bicharraco, ¿eh? Menudo bicharraco. 210 puteprencia. Cami también 216 puteprencia. Vale. Omanite. A ver, con Omanite... Algo de tipo plantas sería bueno. Pero yo creo que Rui lo hace muy bien aquí, ¿eh? Así no me hago daño de las trampas rocas, me refiero. Vale. Beso drenaje. ¿Somos más rápidos? ¿Somos más rápidos? Es que le quita más de la mitad de la vida. Es una barbaridad. Vale. Viento hielo. Me baja la velocidad. Quita bastante, la verdad. Más de lo que esperaba. Pero bueno. Me curo entero con Beso drenaje. Poder pasado. A ver. Cuidado con esto. ¡Madre! ¡Qué! ¡Vaya hostión de poder pasado! ¿Qué cojones es eso? Vale. Beso drenaje. Y me lo cargo. ¡Perfecto! ¡Joder! Vale. Le queda uno, creo, ¿eh? Le queda uno y nos pasamos el primer gimnasio, chicos. Lo cual sería tremendamente increíble. Vale. 213 puntos de experiencia. Anoriz es el último. Joel. Joel, 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 Joel. Vale. Este es tipo bicho roca. Yo creo que con Hidropulso nos lo hacemos. Anoriz posiblemente sea más rápido que Joel. Yo creo que no. Joel es muy rápido, ¿eh? Es que ya está evolucionado Joel, ¿eh? Pero si Anoriz... Si en vez de Anoriz es Armaldo, tendríamos problemas. Pero Armaldo tampoco es que sea un Pokémon extremadamente rápido. Vale. Me hace un poco de daño eso. Pero me da igual, tengo la valla. Hidropulso. ¡Somos más rápidos, maboiz! ¡Si es que somos más rápidos, Hidropulso! ¡Vamos! ¡Sí, señora esa! ¡Joder! ¡No lo hemos pasado! ¡Me cago en la cora! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Joder! ¡Ahí está! ¡Quiero que dejéis un puto like! Joel quiere aprender bostezo. ¿Cómo que bostezo, cabrón? Quitamos placaje. ¿Aprende bostezo este Pokémon? ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Aprende bostezo! Pues ya está. GG's. GG wellplay, chavales. GG wellplay. Pues he perdido. Parece que aún no he aprendido bastante. No. Fola ha ganado 1920 pocas dólares por vencerlo. Lo cual está genalítico. Y con este un bizcocho yo creo que ya nos vamos. ¿Qué se le va a hacer? Según las reglas de la Liga Pokémon, los entrenadores deben recibir estos si derrotan a un líder. Te entrego la medalla piedra oficial de la Liga Pokémon. ¡Vamos! ¡Diste ya! ¡Chocar estos Pipe! Ahí está. Vale, joder. Uf. Fola ha recibido la medalla piedra de manos de Petra. Con la medalla piedra de todos los Pokémon de hasta nivel 20 te obedecerán sin rechistar incluso los que hayas recibido mediante intercambios. Además podrás usar la M o corte fuera del combate como guinda especial. Quiero darte esto. Vale, me da tumba rocas que esto creo que se lo puedo enseñar a Marston que tiene lanzarrocas. Pero creo que tumba rocas es mejor. Encima baja velocidad. Lo cual está bien de puta madre. Y... Pues nada, chicos. No hemos perdido ninguna vida. Episodio número 6 creo este. ¿Cuál es? ¿El 6 o el 5? Vale. Este es el episodio número 6. Tenemos ya una medalla. Una maldita medalla. Esto es God. Y vamos a por la puta segunda. A ver. El nivel del siguiente gimnasio creo que está muy cerca del 17. Voy a confirmar porque no lo sé exactamente. Darme un minisegundo, ¿vale? Porque creo que es... Lo puse aquí. Lo puse aquí. 19. El siguiente gimnasio está al 19. Así que hay que tener en cuenta que Joel ya está al 18. No puedo activar el repartir experiencia. No lo puedo activar. Vale. Nos vamos de aquí. ¿Y ahora qué? Bueno, ahora creo que hay pelea contra el Timacua o algo así por el estilo. ¿Verdad? Ahí está. Míralo. ¡Fuera! Apartad de mi camino. Ay, ay, ay. Mira cómo corre. Estoy feliz. Estoy feliz. Joder. ¡Alto lo de mis piezas! ¡Por favor! Vale. Hay que ir para allá, para la derecha. Ahí ya no podemos entrar por Pokémon de momento. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada porque ahora... Bueno, es que no queda mucho para pelear contra el siguiente líder del gimnasio, ¿eh? Lo digo así de claro. Vale. Creo que es momento. Es momento de que... El siguiente gimnasio es de tipo lucha, ¿vale? Tiene un Makuita. Bueno, no sé si tiene un Makuita. O sea, en el juego original tiene un Makuita. Pero claro, no sé si en este tendrá un Makuita o no lo tendrá. Vale. Para el gimnasio tipo lucha tenemos varias cosas. Uno. Natu. Psíquico volador. Jesucristo. Dos. Beautifly. Bicho volador. O sea, increíble. Luego también tenemos un volador aquí. Fletching. Tenemos un bicho aquí también. Que puede convertirse en ninjas a nivel 20. Lo que pasa es que ya no evoluciona a nivel 20. Tenemos un hada. O sea, que tenemos mucha cosa. Tenemos a Herdier, que es normal. Pero es verdad que es normal. Y luego tiene intimidación. Es que es bueno también. Entonces... Hay cositas aquí, ¿eh? Hay cositas. Hay muchas cositas. A ver, para empezarte de Ursa afuera. Beautifly dentro. Yo creo que Herdier deberíamos dejarlo aquí. Es tipo normal. Es verdad que tiene intimidación. Pero es que es tipo normal. Y yo creo que Fletching. Si llega a ser Fletchinder, que yo creo que evoluciona en Fletchinder dentro de nada. Pues va a ser Goz, la verdad. Y Natu. Natu evoluciona Shatu. ¿A qué nivel, Maribel? Esto sí que tampoco lo sé. A ver, un momento. ¿A qué nivel, Maribel? Bueno, esto lo veremos viendo mañana seguramente. Pero bueno, evoluciona tarde, yo creo que sí. Evoluciona a nivel 25. O sea, que no va a ser Natu. Y a mí Natu personalmente no me convence con la poca defensa que tiene. Es que tiene 16. Y pueden tener puño trono, puño hielo y me pueden reventar. Yo creo que este es el equipo. Herdier, aunque sea tipo normal. Con la intimidación, ojitos tiernos. Bajando mucha, 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 mucha al ataque. La verdad que puede ser muy bueno. Vale, pues nada. Vamos a curar. Hemos hecho los cambios. Vamos a... El túnel Ferbegal. Y a continuar la puta aventura. Estamos volando, chicos. Estamos ahora mismo volando, pero como un animal, ¿eh? Como animales de granja, la verdad. Voy a poner a Iván de primera. Vamos a probarlo. Debería de subir de nivel a... No, poción no. Caramelo raro. Incimo no utilizó ninguna poción. Vamos a subir de nivel a Akira. Vamos a levelearlo. Vale, quiere aprender a Zote. No me convence a Zote, la verdad. Vale, suba el 16. Y con esto Akira debería evolucionar, ¿verdad? Ah, evoluciona el 18. Bueno, pues vamos a esperar un poco entonces. Es que no quiero subirlo todavía porque aún queda un rato, ¿eh? Quedan bastantes rutas. Queda ruta... ¿Qué ruta queda? Bueno, quedan bastantes rutas, ¿eh? Pero bastantes rutas. Hay que ver ahora, ¿eh? ¡Anda eres tú! Tú fuiste quien me ayudó en el bosque Petalia, ¿verdad? Ayúdame otra vez. El equipo Akira me ha robado las piezas de Ebon. Como no las recupero voy a tener problemas graves. Vale, voy. Tranquilidad. Tranquilidad que voy para allá, me voy. Tranquilidad que voy para allá. Vamos a mirar un momento una cosa, ¿vale? Vamos a... Activar. A ver qué me hubiera salido. Si llegamos a activar el dulce aroma. A ver qué sale. Dulce aroma de Swirlix. Y el Pokémon que nos sale es... ¿Ibi? Son Ibis, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Al 10. Ahora sí que yo creo que hubiese podido atraparlo, ¿eh? Mira, haciendo estoicismo me lo reviento a todos, yo creo, ¿eh? ¡Guau! Hubiese sido increíble esto, ¿eh, chicos? Hubiese sido increíblemente increíble esto, chicos. ¡Qué burrada, Maboy! ¡Qué burrada! Pero hubiese sido muy bueno, ¿eh? Bueno, espérate que ahora vienen los ataques del Ibis. No tenía que haber hecho estoicismo, la verdad. Porque encima no me viene bien la experiencia que me dan. Hostia, pues atrapar un Ibi hubiese sido Goz. Tener un Espeon, un Umbreon o yo qué sé qué cojones hubiese sido espectacular. Hubiese sido espectacular, macho. Rapidez. Rapidez. Bueno, ya, ¿no? Vale, vamos a huir. Vamos a huir porque paso yo de tener problemas con los Ibis estos. A ver, voy a hacer estoicismo y matar a todos y ganar un montón de experiencia. Pero es que no lo quiero. No quiero ganar experiencia. Vale, pues vamos por aquí, por aquí. No quiero pelear contra el pavete este. Perfecto. ¡Hala, nos fuimos! ¡Vamos al túnel! ¡Ey, qué pasa, Maboy! ¡Oh, yo lo que hago! Estaba paseando con mi Peco cuando un gamberro con muy mala pinta se abalanzó sobre nosotros. Ese desgraciado se ha alargado con mi Peco precioso. ¡Buah, Peco, vuelve! Tranquilo, te voy a salvar, mi querido amigo de la metalúrgica. Eh, debería de curar... Ah, yo creo que estoy bien. No creo que pase nada, ¿no? Yo creo que no. Es que me apetece utilizar a Iván. Vamos para allá. Buenas tardes. ¿Y esto? Mírense por mí. Pues te voy a dar una buena. Mira cómo se echa para atrás. Vaya un día que llevo. Primero robo un Pokémon que no sirve para nada. Y ahora que pensaba que ya me había escapado, acabo de en este túnel inmundo que no va a ningún sitio. Y además vienes tú a tocar las narices y a retarme un combate. ¡Manda, Pokéballs! ¡Vamos, chaval! Que te voy a reventar. Vale, Purloin. Este es tipo siniestro. Vale, estoicismo creo que le hace... Le hace bien, ¿no? A priori. Creo que sí, ¿no? Estoicismo. A ver. Lo que pega estoicismo. Súper eficaz. ¡Dios! Ojo, Beautifly, ¿eh? Ojo, Beautifly, ¿eh? Vale, Whale-Mer. Eh... Tengo Electrotela. Para Whale-Mer, Electrotela. Y no me importa. Vamos, vamos volando, ¿eh? Electrotela. O absorber incluso, ¿eh? Electrotela. Bah, no le mata de un golpe por nada, tío. Vale, desenrollar. Hostia, que esto es por cuatro. Cuidado. Uy. Vale, 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 vale. Absorber me lo cargo, cien por cien. Uy, ha hecho desenrollar, ¿eh? Era por cuatro, Iván. Por un momento digo... Pierdo una vida, no me jodas. Menos mal, menos mal, la verdad. Menos mal. Vale, siguiente Pokémon. Carbaña. Vale, contra Carbaña, eh... Voy a utilizar a Ruli. Ruli, besito drenaje. Y pa' su casa, la verdad. Porque ese Carbaña es tipo siniestro. Así que me lo cargo facilito, ma boys. Y con este un bizcocho estamos... Estamos finos, la verdad. Estamos muy finos. Vale, beso drenaje. Somos más rápido ni de coña, ¿no? Ni de coña. Bueno, aqua... Ni de coña seguro. A ver lo que pega esto. Bueno, aguanta muy bien, ¿eh? Venga, beso drenaje. ¡Pum! Y ya estaríamos. ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Y el Tosca, mierda. Bueno, da igual. Da exactamente igual. Estamos... Estamos finos. Estamos finos filiponcios. 183 puntos de experiencia. Y el recluta para su homie. Brillante carrera criminal ha llegado a su fin. Fora ha ganado 560 pocas dólares. Bien. Y ya estaríamos. No lo entiendo. El jefe me dijo que esto iba a ser pan comido. Solo tenía que robar unas piezas de la empresa. Esa debo en no sé qué y listo. Va, ¿quieres esto? Pues dilo, hombre, dilo. Vale, me da las piezas de Ebon. Nice. Y también quiero al Pokémon, ¿eh? Quiero al Peco, chaval. Se pira. Hola, Winguool. ¿Por qué no vuelas, Winguool? ¿No sabe volar? Ay, mi Peco está sano y salvo. Ay, mi Peco se debe la... Te debe la vida. Yo soy el señor arenque. ¿Quién eres tú? Soy Folagor. Ah, te llamas Fola. Pues muchísimas gracias. Bueno, si te puedo ayudar en lo que sea, no dudes en decírmelo. Me puedes encontrar en mi casita de la playa, cerca del bosque Petalia. Ven, Peco, que nos vamos a casa. ¡Venga! Se pira, tío. Vale, pues con esto y un bizcocho ahora sí que nos podemos ir de aquí. Pero antes, un combate. Claro, obviamente. ¡Un Joltik, tío! Madre mía, aquí me sale siempre Pokémon buenos menos los dos primeros, tío. Es acojonante, macho. Es increíble, tío. Es increíble. Bueno, pero estoy muy feliz, la verdad, con haber ganado el gimnasio, tío. A ver, habrá que ver cómo es el segundo gimnasio, ¿eh? O sea, el segundo gimnasio tiene pinta de jodido. Vale, antes de nada, tengo aquí corte. Vamos a utilizar corte. Mira, corte. El único que puedo perder corte es Sarai. Se lo vamos a dar, Sarai. ¿Vale? Sarai utiliza corte, compañera. Ahí está. Tenemos corte por... Hombre. Mira, es tipo planta corte en este juego. Vaya. Vamos a quitarle por placaje. Sí, me da pela. Me la pela. Me la pela porque aquí además hay bast... Aquí podemos farmear cositas guapas, ¿eh? Vamos a quitar a Joel... Eh, perdón, al... A Iván de primeras. Vamos a poner a... A Cami, por ejemplo. ¿Aquí qué es lo que hay? ¿Me dan la caña o algo así? Hola, buenas. Para llegar a Verdegal, si eso es el túnel, tienes que atravesar el mar de Astazuliza, navegar a Ciudad Portual y luego viajar a Malvalona. Mira, me tumbo. El túnel Ferbegal. Al principio teníamos a un equipo con el último grito en maquinaria trabajando en él y tuvimos que parar. Resulta que podríamos haber afectado negativamente a los Pokémon salvajes de la zona. Por eso ahora nos dedicamos a rascarnos la barriga. O sea, no hacéis nada, ¿no? Un hombre ha estado cavando un túnel a Verdegal el solito, imagínate. Dice que cavando poco a poco y sin usar máquinas y beta molestar a los Pokémon y causar daños medio ambientales. Bueno, hasta que llego yo y hago golpe roca y a tomar por el coa. Pero bueno, eso será más adelante. Vale, vamos a hacer esto, ¿eh? Utilizamos corte aquí, chicos. Corte en pancha. Perfecto. Vale, aquí también. Otro corte aquí fino filipino. Es que no quiero pelar contra ningún entrenador, la verdad. ¿Puedo? Creo que sí. Creo que puedo hacer todo. De hecho, hay un objeto ahí. ¿Qué objeto será? No es un EMT porque las EMTs están en amarillo en este juego, creo. Pero hay seis vallas ahí, ¿eh? Seis vallas es un objeto, o sea, renta. Renta hacer esto, la verdad. Muchísimo. A ver qué es, qué valla es. Valla Tania. Esto que hace... Quiero que evita la parálisis. ¿Puede ser? No lo sé. Pero bueno, estamos bien. Otra valleta aquí, la valla Tania. Perfecto. ¿Qué coño hace la valla Tania? Es la parálisis, la confusión, la quemadura o el veneno. Una de esas. El veneno creo que no es. Y la valla y el fuego tampoco porque es la safre. La Tania es el sueño. El sueño, Folagor. El sueño, vale. ¿Y este objeto qué es? Un éter. Bueno, de cara a Liga Pokémon viene bien, pero tampoco te creas que es una cosa loqueta, loqueta, la verdad. Vale, pues nada. Nos fuimos de aquí, chavales. Nos vamos a Ciudad Férrica. ¿Y cuánto llevo? Vale, llevo ya 24 minutos. Episodiaco el de hoy. Creo que merezco un like. Me cago en la cona. Vale, pues nada más, chicos. Me encantaría que dejarles un grandísimo like, comentario. Todo lo que queráis. Y nos vemos mañana. Mañana con más. Venga, chicos, nos vemos. Adiós.